Antes de abordar el tema de paralelas, secantes y perpendiculares en el plano, vamos a ver qué es una línea recta. Una línea recta es una sucesión de puntos del plano situados en una misma dirección y que nunca termina. Esa es la línea recta y las flechas indican que puede continuar. Por otro lado, una semirrecta es una parte de la recta limitada por un punto. Aquí tenemos la semirrecta que tiene una limitación de este lado, pero este lado continúa. También existen los segmentos de una línea recta, los cuales son así. Esto es una parte de la recta, pero que está limitada por dos puntos. Ya iniciando con las paralelas, vamos a ver que las rectas paralelas son pares de rectas que no se cruzan, es decir, que en prologarse ambas direcciones no se intersectan en ningún punto, como las vías de un tren. Las rectas secantes, por el contrario, se llaman así porque se intersectan en un punto. ¿Sí? Aquí se intersectan. En este caso, aunque no se intersectan, si se prolonga, se llegan a intersectar y por lo tanto son secantes. Aquí también se intersectan. Las rectas secantes perpendiculares también se intersectan, pero en este caso, al intersectarse, deben formar ángulos de 90 grados. Ahora vamos a marcar rectas como se nos indica en la hoja. Dice, un par de rectas perpendiculares sobre la cancha. Como nos pide que lo marquemos de color verde, esta es una recta secante perpendicular porque forma un ángulo de 90 grados. Ahora, un par de rectas secantes no perpendiculares. De rojo yo escogí estas, el borde del techo del salón y el borde de la calle. Y finalmente, un par de rectas paralelas de azul. Para mí serían estas las rectas paralelas. Y ahí encontraríamos las tres, los tres tipos de rectas.